Soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Tengo en esta historia algo que confesar, ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo, te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo, te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así No eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, el mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, el mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso